La Palabra del Domingo Proclamación del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e instalándose e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Felicidades. Es el gran día que hizo el Señor. Es el gran domingo de la historia, el que hace posible que haya domingos en el tiempo, y que se abra para siempre ese domingo sin ocaso. Hoy el Señor resucitó. Es Pascua. Es Pascua de la resurrección del Señor. Felicitémonos, porque hoy nacemos a la vida, y a la vida eterna, la vida que Dios nos da, en Jesucristo. Hoy recibimos la mejor de todas las noticias que pueda recibir la humanidad, la creación, la mejor de las noticias que pueda incrustarse en la historia, en la historia universal, y en la historia personal y familiar. Felicitémonos. Este es el día que hizo el Señor. ¿Cómo expresar todo esto? Los textos se quedan muy cortos. Hoy, la liturgia, en el día más importante del año, y por tanto de la vida, escucha varios textos, y varios textos del Nuevo Testamento. Todos ellos se refieren a la resurrección. Y hay muchos detalles que a través de la palabra, tratan de adentrarnos en este gran misterio de nuestra salvación. Misterio de fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Entretengámonos en algunos de estos detalles que la misma palabra hoy nos regala. Y el primer detalle es cómo expresar este gran acontecimiento, porque es un acontecimiento real. ¿Cómo expresarlo en palabras, si no cabe en palabras? En gestos, si no cabe en gestos. Los primeros cristianos usaron fórmulas de fe, confesiones de fe. Usaron también algunas narraciones. El sepulcro vacío. Las apariciones. En todo esto era imposible que escupiera este gran acontecimiento. Es lo que tenían a la mano. Y es lo que la palabra hace llegar a nosotros. Otro gran, no diría detalle, sino otra gran realidad. ¿Cómo expresar un acontecimiento que está más allá de la historia? La resurrección no es algo sólo histórico o que se quede en la historia. Los evangelistas no pretenden narrarnos algo cronológico. ¿Cómo expresarlo? Pues es una realidad que va mucho más allá de lo que nosotros podemos demostrar con la ciencia, ver con nuestros ojos, lo cual no significa que sea un acontecimiento irreal. Todo aquello que toca el corazón, que transforma el corazón, tiene que ser algo real. No puede ser un fantasma. No puede ser una mentira. No puede ser un invento. Los evangelistas, por eso mismo, tratan de presentar la resurrección de una manera viva, de una manera viva, experiencial, testimonial. por eso al final de los textos que escuchamos aparece siempre la confesión de fe. hoy, hoy sobre todo en el texto de Juan, vio y creyó. En el texto de Lucas que escuchamos este día domingo por la tarde, vieron y creyeron. Y esto es muy importante, porque la resurrección todo lo llena, todo lo transforma, entra en la vida, si Dios entra en la vida, desde la encarnación, la resurrección incrusta la vida eterna en la vida de cada día, y hace todo absolutamente nuevo. Hay otros detalles. Somos preguntones, y qué bueno que seamos preguntones. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué María Magdalena? ¿Por qué no fueron primero los apóstoles? ¿Por qué no fueron primeramente las personas que fueron curadas, que experimentaron la gracia de un signo, de un milagro? Aquí se hacen muchas interpretaciones. Entonces, considero que la más adecuada es que la resurrección de Jesucristo todo lo cambia. La mujer no podía ser testigo en ningún juicio. No contaba a la mujer en cuestiones judídicas. Sin embargo, hoy Jesús le confía el testimonio primero a una mujer. Y son varios detalles dentro de este otro gran detalle, porque es la primera que llega al sepulcro. Es la primera que tiene ese atrevimiento de asomarse al sepulcro. No es por duda, es por búsqueda. La resurrección todo lo cambia. Y es la primera en reconocer al Señor resucitado. Por eso Jesús le va a confiar esas palabras que nos suenan quizá todavía muy misteriosas. Espérate, no me toques. Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Jesús le va a encomendar a esta mujer ser portavoz de la nueva alianza que ya se ha hecho realidad. Y vale la pena aclarar esta nueva alianza. Recordemos que Jesús ha bajado del cielo. Jesús, el Hijo de Dios, ha salido de Dios. Ha cumplido su misión hasta el final. Y lo ha hecho perfectamente bien. Ahora sube al Padre después de haber sido fiel hasta el extremo de entregar su vida. Es la culminación de su obra. De acuerdo al Evangelio de Juan, de esta manera se está expresando la nueva y definitiva alianza. Porque a partir de la entrega de Jesús, todo es nuevo. A partir de su glorificación, su muerte, su resurrección, se inicia esta nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. Jesucristo es el mediador. El único mediador. Y esta alianza, Juan nos lo va a hacer entender y nos va a invitar a vivirla como la novedad en el amor a los hermanos. El discípulo amado, ¿qué significa? Significas tú. ¿Cómo se ha escrito sobre si este discípulo amado es Juan o no es Juan? No se refiere a un personaje de la historia. Se refiere muy probablemente a aquellas personas a las que se dirigía Juan. Y les decía, tú eres importante, tú eres el discípulo amado. Por ti ha muerto y ha resucitado el Señor. Es la invitación que hace el apóstol a que nos veamos en este discípulo. Muchos, muchos detalles. El chiste es saber que es el acontecimiento central de nuestra fe. En nuestra fe, celebremoslo este día. Testimoniemoslo. La resurrección de Jesucristo nos abre ese mundo de la esperanza. Lo más difícil para el ser humano es la muerte, la oscuridad de la muerte. La muerte ha sido vencida. Y lo que hoy celebramos no es para darnos una mera resignación que pueda ser pasajera. Es para abrirnos a la esperanza de una vida que no termina. Y no se trata entonces de enfrentar la muerte de cualquier manera. Se trata de vivir esta vida con ese sentido. Y entonces entenderemos la muerte no como algo definitivo, sino como un paso. La resurrección también nos lleva a pensar en una vida nueva. La vida del resucitado. Yo creo que a todo mundo nos duele la injusticia. Y la resurrección no es solo la victoria sobre la muerte. Es sobre la injusticia. El justo, Jesucristo, el único justo, había sido crucificado. Había sido muerto de la manera más ignominiosa que se pudiera imaginar. Con la resurrección, Jesús vence toda la injusticia. Y nos da esta gran lección. Esa es la gran noticia, es la buena noticia. El bien triunfa sobre el mal. El mal no tiene la última palabra. Los verdugos no tienen razón. Los que se aprovechan de los inocentes y atentan contra la vida de sus hermanos, no son los héroes de la historia. Jesucristo es el justo. Entregó su vida. Aceptó morir como si fuera el peor de los malhechores, sin tener pecado. La resurrección lo ha puesto otra vez delante de todos. Y nos ha dicho, he triunfado. La injusticia no es la última palabra. A todo mundo nos duele y en algún momento de la vida nos llega la soledad. La fe en la resurrección nos convierte en testigos de la vida, del amor, de la justicia, la amistad, el compromiso, la esperanza, la fe. Por eso, en la resurrección no se puede creer de manera egoísta. Creemos en la resurrección y solo la podemos vivir y conseguir junto a los demás, con los demás, por los demás, para los demás hermanos y hermanas que nos rodean. Hoy pues, celebramos el misterio central de nuestra fe. Alegrémonos y agarremos la onda, porque así como aquellos primeros discípulos y apóstoles fueron los primeros testigos y agentes anunciadores de esta buena noticia, hoy tú y yo, la iglesia, toda la iglesia, tiene esta gran misión y que somos llamados a convertir en tarea y en tareas de cada día. Felicidades, felices Pascuas de resurrección. La palabra del domingo.